Pasajes horizontales hacia el centro, alternando los globos AIS 1 a 1, con movimientos circulares, 3 repeticiones. Deslizando los globos AIS por laterales del cuello para trabajar músculo homoide y subimos por músculo esternocleidomastoideo hasta llegar al lébulo de la oreja. Realizamos la misma acción en ambos lados en 3 repeticiones. Deslizando los globos AIS en laterales del cuello, presionando el músculo homoide con círculos, deslizándolo nuevamente hasta el lóbulo de la oreja en 3 repeticiones. Colocamos los globos AIS deslizando desde el centro del mentón, rodeando con los globos AIS hacia afuera, hacia la mandíbula, durante 3 repeticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!